Hay que recordar que varias sofipos y bancos entraron a una especie de, pues yo lo voy a llamar como de guerra de tasas, pero al final siendo instituciones reguladas, porque si fue una guerra de tasas entre instituciones que no son reguladas y nadie las conoce, pues ahí me daría miedo de que fuera una estafa. Pero cuando yo vi este año, y voy a mencionar muchos nombres, seguramente Omar también, por ejemplo, cuando Finsus hace unos meses dijo, oye, yo saco el 15% al igual que lo hizo NU, por ejemplo, no a la vista y Finsus también el 15%, pero a plazo largo, pues puedes sacar lo bonito de los dos mundos, o tengo mi dinero disponible y me da un rendimiento, o bloqueo durante un plazo largo, por ejemplo, este de Finsus que lo lanzó a cinco años, que hay mucha gente que está diciendo, no Manolo, pero pues es que no te da a la vista, sí, pero el de la vista en cualquier momento te lo pueden bajar, ojalá que no lo bajen en un muy buen rato, porque eso es fabuloso a la vista y una tasa alta en una institución regulada y con seguro, pero yo, por ejemplo, sí amarré algunas estrategias a plazo del 15.